Soy vulnerable a tu lado más amable Soy carcelero de tu lado más grosero Soy el soldado de tu lado más malvado Y el arquitecto de tus lados incorrectos Soy propietario de tu lado más caliente Soy dirigente de tu parte más urgente Soy artesano de tu lado más humano Y el comandante de tu parte de delante Soy inocente de tu lado más culpable Pero el culpable de tu lado más caliente Soy el custodio de tus rápodas de odio Y el comandante de tu parte de delante Perdí en mi imagen a tu lado estoy mi vida Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tu lado más profundo Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El carpintero de tu balsa de madera ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El carpintero de tu balsa de madera Soy el soldado de tu lado más malvado Y el arquitecto de tus lados incorrectos Soy artesano de tu lado más humano El amandante de tu parte de delante